hola que tal muy buenas noches pues aquí miren vamos a hacer una serie de vídeos voy a explicar y este cómo se usa el método método tradicional de resistencia y otro método también que también se usa con frecuencias ya les diré mi nombre los materiales que se van a ocupar para los que no me conocen yo me llamo alejandro como alex como me quieran llamar yo me dedico este no me dedico no hacen ni mis tiempos libres creo que la mayoría lo hacen con sus tiempos libres pues a la resistencia que la resistencia pues es un método que se usa por frecuencias electromagnéticas con las cuales se pueden buscar este se puede buscar agua minerales monedas chatarra cerámica barro cuarzo segundo que uno uno quiere buscar pero para eso necesitamos algunos materiales y ahora les explicaré que se ocupan también quiero aclarar algo y no me voy a meter en eso pues hay muchos que lo meten con una especie de no sé ni cómo llamarlo pero bueno sí sé pero no quiero decirlo pero no quiero meterme en ese tema en cuanto a los guardianes este qué espíritus y todo eso no me quiero meter ni me voy a explicar eso únicamente voy a explicar lo que es el tema de la resistencia para búsqueda de minerales o metales o sea mi respeto para para lo demás tampoco en cuestión de que también se usa para sanación tampoco me voy a meter en eso bueno que se ocupar se puede ocupar este vamos a ocupar este cables de cobre aluminio bronce o hierro el hierro ya les diré para que se usa la barra de hierro perdón también podemos ocupar este plomo alambre de magneto para las bobinas que también se pueden ocupar las bobinas de los transformadores de los circuitos que vienen en los estéreos o cosas así no cosas electrónicas el péndulo qué más vamos a aprender sobre la barra sola que es la barra madre barra automática barra de presión barra de resumbrancia también veremos por ahí lo de la torre navolsi el método de ajedrez y las frecuencias para confirmar los objetivos y también este o sea los objetivos porque muchas veces vamos a la búsqueda y nos sale que no hay nada creo que está saturando aquí el audio y no encontramos nada eso le llaman falsos objetivos falsos huecos que también se pueden confundir con las raíces bueno como decía vamos a ocupar este bronce 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 ese bronce bronce de cobre y las de y las de hierro esta ya es una función especial vamos a ver lo que es la la distancia este tradicional los péndulos pistolas automáticas y automáticas bueno porque se recomienda estos materiales se recomienda lo que es el bronce aluminio y el cobre porque son materiales o aceros no ferrosos no se atraen con el imán y como todo eso se trabaja por medio de de frecuencias o radio electromagnéticas frecuencias electromagnéticas vamos a ver primero estos materiales pueden conseguir en una de estas fronterías de de infra ahí venden las las barras estas te cuestan como unos 40 pesos aproximadamente la medida es como de tiene un largo como de 65 o 70 centímetros más o menos vamos con la primera esta mide desde aquí a la punta 59 centímetros si vamos a ver 59 centímetros a los 59 exactos le voy a hacer el doblez aquí en este el mango son 15 centímetros ok ahora vamos con la otra esta se usa la grande se usa para grandes distancias y te sirve muy bien detecta muy bien la de bronce te detecta muy bien lo que es el oro y la plata en mi caso a mi me funciona así a otros les puede funcionar más la de cobre para el oro y la plata esta es la otra medida puede ir desde los 30 a 35 centímetros de largo igual por 15 del mango tengan cuidado con las de bronce porque si tú lo doblas y te equivocas y luego lo quieres enderezar y volver a doblar se va a trozar no es como las de cobre las de cobre sí son un poquito mejores de manejar o sea las puedes doblar y desbloque y no se rompen ahora si no hay una de estas de infra por ahí también puedes conseguir la cena donde se dedican a vender metales pues hay unas grandes que venden gran cantidad de de metales por barras ahora sean aún muy cortos con un cable de luz este es del número 12 pero se les recomienda que si entra más grueso es mejor más grueso viene siendo el número 8 de un solo hilo el cable de luz ¿por qué? porque así no se te va a hablar tan fácil va a ser un poquito más resistente las medidas son las mismas ya sea la de bronce la de cobre o la de la de hierro o aluminio las medidas son las mismas ahora también vamos a ocupar tubo de cobre o aluminio que puedan conseguir pero que no sea ferroso se puede hacer cobre aluminio bronce en este caso se consigue en la atrapalería este es de media y adentro lleva un tubito el tubo es del que es del gas el que va para el gas ese se le mete en media lo cortas a la misma medida le vas a dar este unas vueltas con papel higiénico al tubo pequeño lo vas a ir enrollando así en el mero centro que te quede el papel higiénico entonces ya le calculas más o menos a que entra aquí a presión lo metes a presión y luego en este caso yo le metí aquí este ¿cómo se llama? plomo el plomo también es un poquito difícil de conseguir pero hay unas baterías que esas llevan láminas de bronce de bronce de plomo eso además le quita las 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 de plomo nada más ten cuidado cuando las tapes con el ácido la otra es con puedes acercarte a una vulcanizadora ahí les llega mucho lo que son los las piecitas que van en los rines esas son de plomo muchas veces ellos se lo quitan y hay que se las pasen es buena opción si no ponen hasta con un chatarrero y ellos en ocasiones también llegan a tener este plomo bueno ese plomo lo van a fundir en un recipiente de aluminio de cobre el que tengan uno pequeño ponen ahí el el plomo y lo ponen en la estufa ahí se funde rápido en cuestión de los péndulos que vengan con un hueco de preferencia que también lo pueden hacer de otras cosas los que pueden conseguir así para que adentro le metan el testigo el testigo puede ser el como se llama el mercurio para la búsqueda de oro puedes meter una pita de oro plata según lo que quieres buscar también hay algunos de tomitos de bronce así que puedes conseguir también te funciona imanes imanes también van a ocupar para otra sesión ya les explicaré para qué pero esas imanes se pueden conseguir en parisina o en moda terras ya luego les diré este como se usa cada método y las frecuencias antes que se me olvide por ahí un saludo para Luis Muñoz bueno nos estamos viendo para la próxima esta no es la introducción ya para otros les vamos a ver cómo se hacen nos vemos